Música Sueños de niño en realidad se han convertido en mi verdad Soy uno más que se siente elegido, que se siente capaz De construir lo que has destruido Me quieres enterrar, al infierno mandar De ahí he venido, del lugar más temido Donde no se escucha tu ruido No es una competencia, que si lo fuera te gano con violencia Mis ojos lo presencian, como pagamos una sentencia La cadena alimenticia es extensa, me asfixia, me enferma La ciencia no es eterna, ni la galaxia la luz ella apaga Se daña mi garganta, lo que no canta Siempre levanta la voz Siempre estoy en un mundo paralelo Me acerco a tu cielo, mordiendo el anzuelo Lineas al cerebro, me apago y me prendo Sus comportamientos no entiendo Yo me crié creyendo que somos los amos del tiempo Viajeros que resisten nuestros vientos Que resisten los cambios estudiando cada movimiento Todo lo doy en el lugar donde estoy Solo importa el hoy, confío, sé bien a donde voy Vigilado, cámaras por todos lados Nunca sabes quién está en el otro lado del espejo No confío ni en mi reflejo Me alejo, lo dejo de lado, soldado Por el pasado quisiera olvidarlo Pero no lo llevo contigo Herido, pero erguido Luchando conmigo mismo Así sigo Para ser mejor persona Se acciona Por lo que en verdad Te apasiona Perdona No sabes lo que hacen esas personas No sabrás quién coma Tus neuronas Se esfuman Por lo que fumas Proyecto suma La vida disfruta Porque no es tuya Aunque te frustra esa patrulla Que sigue tu huella A mí me guía una estrella Dejo ofrendas en mil letras Piénsala antes de que te prendas Ese leño No hay regreso con el pizarro Emprendes el vuelo La vida Es un sueño